¡Vamos! Amigos, muy buenas noches y bienvenidos a mi programa Baileys desde Miami. Y quiero agradecer todas las muestras de cariño de todo el público por el día de mi cumpleaños. ¿Se enteraron o no? Cumplí 48 años. Sí, sí. Claro, por supuesto. Y en el Perú pues han hecho muchas notas que hablan de mí. Así que se les agradece a todos. Pero hay una noticia que a mí realmente me preocupa, que me escandaliza, que no me está dejando tranquilo. Es un pesadillo recurrente que tengo cada noche aquí en Miami. Que creo que está poniendo en peligro la estabilidad del país y del mundo. Para mí esto es más preocupante que la caída del dólar, que la salud de Hugo Chávez, que la renuncia del Papa. ¡Sería del Papa Negro! Estoy hablando de la bronca de Leonard León y Carla Tarazona. ¡Qué barbaridad! ¡Qué es esto! ¡Dios mío! Todo el país está hablando de este tema. ¿Qué tal bronca de... Que el panzón, que lenguaje cantina, que yo no debato con marihuaneros? No, no, no. Este es el tema más importante en el Perú. Y hoy tenemos a dos de los protagonistas de este Love History. ¡Carla Tarazona y Metiche! ¡Bienvenido, gracias! Gracias, Carla, gracias. Tan guapa como siempre. Justo conversaba con mi compañero que me encanta tu nombre, tu apellido. Nos encanta tu apellido. Tu apellido es lo que se recordaron nuestros fines de semana. Sí, lo sabes. Los baileys. Los baileys que nos tomamos. Bueno, ella con Georgette, la de combate, porque yo tomo chela nada más cerveza. Así que... Toma chela nada más. Bueno, ustedes saben que Metiche se les indica como la manzana de la discordia. ¡Yo! ¿Manzana de la discordia? ¿Por qué? La manzana y el plátano. Me dijeron mala influencia. Me dijeron mala influencia. Mala influencia. Sí, mala influencia. Fracasado. Fracasado. Por mí eres famoso. Víctima, que por Carla soy famoso. Bueno, de todo. Me dijo alcohólico, borracho, arrastrado. Arrastrado de todo, sí. ¿Tú te arrastras, Metiche? ¿Te arrastras? Ante el único que me arrastro es ante Miguel Ángel. ¡No, cállate! Pero no, pero no me arrastras. No me arrastras, eso que te arrastras así, amor. ¿Cómo te arrastras? No, yo me arrastro de otra forma. De otra forma, muy bien. Sí, él siempre carga sus rodilleras. Ahora ha aparecido un nadador. Un nadador. ¿Me has visto al nadador de combate? Y el Chiclayano también te gustó. Y el Chiclayano también está, pero buenazo, ¿no sabes? De un momento a otro aparecieron cien mil hombres regios. Qué raro, ¿no? Exacto. Como que Metiche, no, si no, te noto muy viril esta noche. Bueno, yo creo que viril nunca, viril nunca, viril nunca. Hablando de eso, Metiche, tú sabes que acá te queremos mucho. Sí, me imagino. Y eres siempre bienvenido. Tengo un gran cariño. Y te preguntamos con todo respeto, dime, Metiche, ¿qué carajo tienes que ver en este papel? Yo no me metí en esta pelea. Yo no me metí en esta pelea. Y Leona y Leona. No, en la pelea me metió el señor Leona León. O sea, él te metió y tú. Diciendo que yo era la mala influencia para Carla, que yo la llamaba a la medianoche a inquietarla para ir a las discotecas y a las fiestas. Cuando esta chiquita está para enseñarme a mí, le llevo 10 años, pero con todo lo que ha vivido, ella está de ir y vuelta. Ella está de ir y vuelta, sabe bastante de la vida. Yo vengo de dos embarazos y de verdad que ella había perdido el ritmo de salir de las discotecas. Y Metiche, como es un buen compañero, me llevaba a conocer. No te llevaba a conocer, porque tú conoces bien los lugares, no veías que no te hacen, no conocías. Te lleva a divertirte, nada más. No te conocías el saquechón. Lo que pasa es que nosotros todos los fines de semana hacemos notas. Entonces tenemos que ir a discotecas, viajes, recorridos. Y ese es el barajo. Claro, y siempre uno tiene que estar y estar bien. No, nunca chupas, perdón, nunca tomamos cuando damos a los recorridos. Pero un día salimos, queríamos hacer el concierto de Teo Calderón en Bocés Sur. Y nos apoyaron. Y hubieron las cámaras de un programa donde paran los dos conductores sentados nada más. Ya, en ese programa, porque está aburridísimo. Así que párate tú también. Pero ¿por qué? Porque es mejor hacerlo parado. Parado que es parado. A nosotros nos encanta estar parados. Sí, nos encanta ser parados. Muy bien. Parados, sí. Bueno, tómelo. Pero si estamos en Bailies, nos vamos a sentar. Claro, estamos en Miami. Estamos en Miami. Bueno, sí, de verdad agradecerte la inversión. Tranquilízate, Betiche, por favor. Ahí está. Señorita Mirela Méndez y Elvira Palomino, que dice que te van a denunciar porque no le has pedido disculpas porque dijiste que ya has trabajado en la avenida Arequipa. ¿Perdón? No, 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 no. Se me han interpretado. ¿A quién le pide disculpas? ¿A ella o la avenida Arequipa? Yo salía para la avenida Arequipa, cuidado con la carta notarial, ¿no? Vamos a aclarar las cosas acá. Bueno. La avenida Arequipa es una avenida muy bonita. Sí, de 53 cuadras. ¿Por qué hay que pedir disculpas de 53 cuadras? Existen varios canales. Yo, cuando las personas que pueden apreciar el video se dan cuenta que yo me refiero acá, a ATV. ¿Dónde está ATV? En la avenida Arequipa. En la avenida Arequipa, en el 35-70 San Isidro. Ahí está. Donde Metiche también sale a saludar a las 11 de la noche y yo salgo a tomar mi taxi a la puerta. Sí, de verdad. Bueno, y yo salí a pedir disculpas a quien realmente... ¿Por qué esta confusión nace a raíz de esto de Leonard y que te has pelado con él? ¿Qué usted tendría que hacer para allá reconciliarte contigo? Porque está muy difícil, pues, Carla. En verdad, está complicado. No sé, que se muera Metiche. ¿Qué tiene que pasar? Es como Mario Bros. en el nivel 200. Para llegar al nivel 200... Tropezar de nuevo con la misma piedra, me muero. No. Pero la reconciliación también, pues, buena. Hay gente que se muera. No, creo que le tengo miedo a la reconcilio. A eso. Porque dicen que cuando uno se reconcilia... Es con todo. Uy, no. Hay un tercero ni abriado. Muy pronto. Pero cuéntame, pues, el misterio este del pata de la moto en Mancora. ¿Qué pasó? ¡No es el que no es esto! ¡Ay, qué bien informado que está! Ahí está. Cuenta la verdad. A ver, la verdad. Cuenta la verdad. Estábamos en Mancora y habíamos terminado de grabar el recorrido nocturno en Mancora. Y en eso, pues, se acercaba la gente. Unas chicas de la vida con Carla ahí que tomaban, brindaban. Y en eso yo veo que Carla camina hacia una moto y sube una chica adelante, al centro Carla, y atrás otra. Y Carla se va en dirección desconocida. Y yo digo, ¿qué dirán? Seguirán haciendo unas tomas de Carla en la moto. Y Carla llega a la esquina, a la derecha, y desapareció. Era la una y media de la mañana de un viernes. ¡Cucha! Pero ahí no queda todo. Era la una y media de la mañana del viernes y se me apareció en el hotel a las cinco de la tarde del sábado. ¡El sábado! Carla, por Dios. ¡Qué nervioso! Esto, Carla, cuéntame. Este, hay mucha gente que piensa, y entre ellos yo también me cuento, porque... Esto, y le digo, pues, en Miami, piensa que esto es algo armado, algo hablado. ¿Qué le tendrías que decir a estas personas, a la gente que piensa así? Bueno, yo creo que la gente se da cuenta de todo esto. Acá hay un tema. Sembrado o no sembrado, igualito al señor León. Ah, León se la chapo. Cayó redondo. Muy bien. A mí lo que me gustaría es que... No fue publicidad. ...que compraran su revista Careta. Ahí está. Que ya salió a la venta. Y analicen y lean lo que esta periodista, Patricia... Patricia Salinas, la página 100 de Careta. La página 100 para ser exactos, claro. Carajo, qué chismos. Patricia Salinas... Hacemos nuestro trabajo, no armamos nada. No armamos ni copiamos nosotros. Rebotamos, sí, rebotamos, sí, pero ya, bueno. Además, el chisme le gusta a todo el mundo. Bueno, Patricia Salinas hace acá un pequeño resumen de lo que se opina en la televisión. Y justo habla sobre... De las copias, de las cosas armadas. Justo habla sobre el ampai de León y habla sobre el productor de Amor, 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 de las copias y de esas cosas. O sea, me gustaría que la gente lo lea. Hay que ser bruto para no darse cuenta de las cosas, aunque digan no ha sido sembrado. Mira, sembrado o no sembrado, las cosas son claras. León luego cayó... Y uno cosecha lo que siembra también. León se emborrachó y se la chapó. Así es, tal cual. Y ahora... O sea, fue un beso. Él dice que no fue un beso. Ella también dice que no. ¿Cómo no va a ser un beso si estaban así, así, casi besándose, imagínate? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la cosa? Otra vez, así, 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 casi besándose. Dios mío. Entonces, eso fue un chato. ¿No sientes algo de ser una mujer tan bella? No, pero que ya me ha besado, me ha abrazado y yo le he dicho... ¿Ya? No pasa nada. No pones. Nada, no pasa nada. Por eso seamos parados en el programa, no pasa nada. Muy bien. Bueno, ahora en la televisión se arman, dicen, los romances, las peleas, porque esto da writing, ¿no? ¿Qué sientes tú, Carla, en lo personal, de exponer tu vida privada así en televisión? Mira, yo siempre... ¿Qué sientes tú, a ver? Yo siempre he dicho, cuando uno ya es público hay ciertas cosas que ya no puedes manejar que salen. Si no hablo de mi vida privada, ¿qué? ¿Por qué no habla de su vida privada si todo el mundo la ve? Que si hablo, ¿qué por qué habla? ¿Qué mira? ¿Qué no sé qué? A mí, sinceramente, yo soy conchuda y fresca. No importa un pino lo que la gente opine de mí. Yo vivo mi vida, soy feliz como la vivo. Si en algún momento se me tiene que pasar la factura por las cosas que he hecho en todo este tiempo, bueno, algún día llegará. Bueno, yo la verdad los felicito, de verdad, porque le están haciendo un hola a todos, todos los días a las nueve de la mañana, ¿no? La secuencia ha ido creciendo y... Sí, la verdad que estamos felices. No armamos, rebotamos. No armamos, pero sí. ¿Nunca has armado tú? No. De repente le puedes ayudar a armarla, de repente. O me larmo yo solo. No, por Dios. No hay don madre, ese es privado. Qué barbaridad. Y bueno, este... Ay, ¿qué pasa? Yo la verdad, chicos, les agradezco porque... No, no, no. Ustedes son un éxito. No los votes. Gracias por estar en mi programa. ¿Qué pasa? No, de verdad, nosotros agradecidos porque te has, bueno, has invertido en los pasajes para traernos hasta la realidad. De verdad, no sabíamos que valíamos tanto la pena. Estábamos acostumbrados a hacer Lima Trujillo en bus, pero bueno, ya nos llevaron a mañana. Claro, por supuesto. Ya estamos en otro level, por supuesto. Y hacemos el programa parados, no sentados, por si acaso. Eso. Ahí está. Tengo una sorpresa para ti. Tú me te echas una sorpresa para ti. El martes 19 de febrero fue tu cumpleaños número 48, según tú, porque creo que ya estás en 63. Perdón. Solo que tu mamá te ha hecho tantas cirugías que parece puesto de maldita. No te metas con mi vieja. Pero ha venido la mujer que cambió tu vida y que te libró de la muerte. Ella es Silvia Núñez del Arco. Y salga todo para el trasero de Lima, porque no había presupuesto para comprar una torta en Miami, porque son muy caras. Gracias. Aquí te traje tu tordita por tu cumpleaños. ¡Feliz día! ¡Ay, a Betis, me encanta la torta! ¡Me encanta la torta! Ya la cogiste un poquito, ¿no? Gracias, Silvia. Gracias, porque has cambiado mi vida y soy otro desde que apareciste en mi corazón. Gracias, mi amor. Gracias por ser siempre el prólogo de tus libros. Claro, sabes lo mucho que nos amamos. Sí, te amo en realidad un piquito, mi amor. Y que seamos muy felices. Otro día. Que ya no puedes ni siquiera besar tampoco. Pero uno de los que ves son los 48 y el climaterio. Tengo un chile antes de irme. En la ciudad de Trujillo me fui a cenar al restaurante Canana, donde hay show criollo y hay gente mayor de 50 años. ¿Quién crees que estaba? Y el señor Lelo Costa, de 18 años, y no te miento. Me había olvidado de decirlo en hola a todos con tanta cosa que tenía en la cabeza, pero qué bien que nos invitaste, Bailey. Sí, qué bueno. El señor Lelo Costa gileando con una chibola en Trujillo. Mi amor, mi amor. Sí. ¿Cómo es? Si no te tomé fotos es porque hasta ahora no te pudo con la tecnología del Blackberry. No podía tomar la foto, pero no puedes mentir. Gracias, pues. Canana en Trujillo, ah, Canana en Trujillo. Y tú es una bomba en Trujillo. ¿Divierta tus cosas? ¿No sabías que bastante por aquí? ¿Qué edad tenía la chica? 18, ¿y cómo? ¿Y estudia arqueología? Cuando bailaba. Cuando bailaba. Lelo, Lelo. No, no, yo soy Lelo y tú eres la mujer. Es decir, la mujer casi tipo bataclana, ¿no? Y Lelo bailaba así, pero a los chibolos de 18 años así, ¿ah? ¿Qué edad? Metiche. Al fin va a ir a Lelo Costa. Metiche. ¿Sabes por qué se mueve así Lelo? ¿Por qué? Porque si no se sale el pañal. Ni paello ni chatín tienen tanta energía como Lelo Costa. Imagínate. Mi amor, mi amor. Y como esta es una noche de sorpresas, yo le traía una sorpresota a Carlita. Sí. ¡Ah, guayla! Ya sé, espérate, espérate. El chiclayano fue un nico. No, que el chiclayano. No, oye. El postulante nico, el nuevo nadador de combate. No, nada, vamos a visitar a Léonardo. Por favor, por favor, ¿puedes traerme el antipolillo? Es el señor Aprieta Polilla. Yo sabía que era chato, pero no tanto, Léonardo. Ay, Dios mío. Léonardo, te me has devaluado. Qué barbaridad, Léonardo. Destacable, el amor de tu vida. La mujer que te quiere. Son dos hijos. Oye, papito, este cuerpo ya fue tuyo, así que deja estar tocando la mercadería. Este cuerpo fue mío. Es y será siempre. Están bien los chapaces a las pajaritas. ¡Sale acá! ¿No quieres pedirle perdón a Carla? Hasta el día de hoy huelen esas polillas. ¡Sale mañana! Yo no quiero pedirle tardado a Carla en tu programa. Si quieres pedirle perdón, te arrodille a Léonardo. Yo no, señor. Que se arrodille, claro. Mi amor. Ahora sí, mi amor. Por nuestros hijos. Mira, mira, Lóna. Por ancho. Mira, Lóna, que te hace una buena perspectiva. Yo nunca, nunca le di un pico a esa bataclana. Entonces, ¿qué le diste? Ellas engañaron. Ellas me dieron a mí. Ay, sí, sí, sí. Fue un juego de cámaras. Lo violaron. ¿Un juego de cámaras? Sí. Por favor, Carla, por favor. Perdóname. Perdónalo. ¡Está de rodillas! ¡Que lo perdone, Carla! ¡Que lo perdone! ¡Que no lo perdone! ¡Que no lo perdone! ¡No se perdone! ¡No se perdone! ¡No se perdone! ¡No! Carla, por favor. Una última oportunidad, por favor. Perdóname. ¡Una coma perreba! Mira. ¿Cuánto tiempo fui rodándose? Bueno. Mira, Jaime, porque es tu cumpleaños. Dios, has invertido en los pasajes a Miami. Así es. Podría darle una oportunidad. ¡Bravo! ¡Bravo! De verdad, yo pensé... Jaime, déjala ver. A ver, dime. Que yo... Soy feliz. Yo pensaba en mis hijos y de verdad, a mí no me gustaría destruir mi familia. No, Carla, el chiclayano estaba buenísimo. Gracias, mi amor, gracias. Jaime, la voy a invitar una cena romántica. Imaginar, con velas, con qué lindo. Sí, mi amor, ¿aceptas? Ya, pues. ¿Qué te parece si invitamos a Mireia y a Elvira? Buenos. Bienvenidos a Kentucky. Mi nombre es Raúl de Panseco. Tenemos pies al final y que me viste. Bueno. Con su orden. Bueno, yo quisiera... Pero antes, por favor, déjala aguantar. Será amable dejar tu mascota afuera. Se me ha subido la presión. Se me subieron los calores al cuerpo. Me sofoco. Me sofoco. Se sofoca. Bueno, refresquete. FECTO! FECTO! Como Héctor